El empresario Eufemio Vargas afirmó que la recién pasada huelga en esta ciudad dejó cuantiosas pérdidas al sector comercial. Las pérdidas son millonarias, lo que pasa es que hay sacrificios que hay que hacerlo, el comercio sabía que por lo menos por un día iba a apoyar la huelga por la poca atención que el gobierno le está prestando a este pueblo, pero las pérdidas son fuertes, incluso el día 15 que era el día de pago, la mayor parte del comercio no pudo pagarle a sus empleados porque estábamos cerrados. Hoy día, hoy jueves, andan todos los vendedores, todos los cobradores de Santo Domingo y de Santiago andan aquí, pero no hay con qué pagarles porque no se ha vendido. Hoy hay un cúmulo de cheques devueltos en las empresas que han afectado y los bancos llamando a todos los comerciantes con los sobregiros que se han producido. Las huelgas se manejan y se llegan a ellas, a veces por la incompetencia de las autoridades nacionales y por la dejadera de ellos mismos. NTN y Dalmís Arias